Me ofreció a Estudios for Liberty dar una charla aquí sobre Venezuela, porque al parecer les había gustado mucho un artículo que había escrito hace cosa de un mes que se titulaba Venezuela, hambre y cadenas. Es un artículo que escribí para, bueno, hice un programa sobre el mismo tema en la Contracrónica, que es un programa que tengo en internet de radio, y escribí para Voz Populi, es un diario que es la web, que te escribo una vez a la semana, y llevé este tema a raíz de que había visto por televisión, obviamente, porque no he estado nunca en Venezuela, las colas que se formaban en el puente internacional Simón Bolívar entre Cucutá y Táchira, que es el único paso, uno de los pocos pasos internacionales que hay entre Colombia y Venezuela. Y me llamó mucho la atención porque era un puente minúsculo, pequeñito, construido en los años 60, pero plagado de gente, plagado de gente como si realmente en el otro lado hubiese una invasión alienígena o les estuviesen persiguiendo zombies o algo así. Total, que después de ver esto anduve buscando y enredando por ahí, y me encontré un programa en RTVE, La Carta, que lo tiene en internet, en concreto del espacio en portada, sobre este mismo tema, y ya lo vi en tener un reportaje, unos 45 minutos, y me llamó la atención. Y dije, bueno, esto de Venezuela evidentemente es grave desde el punto de vista de las libertades individuales. Los venezolanos han visto cómo la democracia moría literalmente en su país, pero no los menos desde el punto de vista de las libertades estomacales, es decir, que la gente está pasando hambre. Y cuando pasas hambre lo primero que haces es irte del país. Todas las grandes estampidas humanas a lo largo de la historia han sido por hambre. Muy probablemente nuestros antepasados lejanísimos salieron de África porque tenían hambre, habían llegado a un máximo demográfico de lo que la sabana les podía aportar y salieron de África. Es una de las hipótesis que baraja a los antropólogos. Pero es así, siempre que tenemos hambre huimos. Luego lo del hambre no era propaganda de la oposición venezolana, como los chavistas solían decir. No, es que sacan justo las fotografías del supermercado donde no hay alimentos. O están sacando la parte negativa cuando no sacan la positiva. Bien, en este caso lo que vemos es gente votando con los pies por el puente Simón Bolívar de Cucutá. Esto me llevó a fondo y dije, bueno, aquí realmente hay una investigación y una buena historia. Una buena historia que contar a los lectores, y en mi caso también a los oyentes. Entonces empecé a buscar estadísticas, pero es que no las hay. En Venezuela la estadística está al margen de la ley, literalmente. En Venezuela, por ejemplo, un periodista cualquiera, yo mismo, pues en España puedo hacerlo, pero si estuviese en Maracaibo o en Valencia, Valencia de Venezuela, hay una ciudad allí que se llama así, yo no podría publicar, difundir la inflación del mes pasado. ¿Por qué si lo hiciese me meterían en la cárcel? Tampoco, si en lugar de ser periodista fuese económetra, podría tratar de averiguar la cifra de inflación del mes pasado. Está prohibido elaborar el índice de inflación y está prohibido difundirlo. Y como esta estadística, que creo que es el paradigma de todas las demás, están prohibidas prácticamente todas. Es decir, no sabemos, por ejemplo, cuánta gente, a ciencia cierta, muere en las calles venezolanas a causa de lo que llaman allí los malandros, que es lo que en España serían los kinkis, los delincuentes callejeros. La violencia está desatada, eso lo sabemos de manera indirecta y fusa por gente que viene allí, que nos lo cuenta, de no se puede salir a partir de las seis de la tarde, o si sales, te juegas literalmente la vida. A mi primo, a mi hermano o a fulanito le mataron por quitarle el teléfono móvil o por robarle cualquier cosa de valor mínimo como un reloj. Esto sucede en otros países, como puede ser México, como puede ser Guatemala, como puede ser Honduras. Pero en esos países disponemos de estadísticas fiables hechas por el propio gobierno. Y el propio gobierno hace todo lo posible porque disminuye en cada año. En algunos países lo han conseguido, luego han tenido recaídas. Por ejemplo, el caso de El Salvador, iban por el buen camino y recayeron. En el caso de Guatemala, al contrario, tuvieron unos años muy malos y ahora parece que mejoran. Pero el gobierno pone en la medida de sus posibilidades las medidas para que deje de haber muertos en las calles. Reconoce el problema, lo analiza y trata de solucionarlo. Otra cosa es que normalmente las soluciones que aporte no sean las buenas. Pero en el caso de Venezuela lo que me encontré fue lo contrario. El gobierno no aporta estadística de la delincuencia ni de las muertes en la calle. Además de no aportar esa estadística, niega la mayor. Dice que bueno, que sí, que hay algún problemilla, pero problemilla menor, cuando no directamente simpatiza y empatiza con los malandros. Rebuscando en el archivo encontré, por ejemplo, que Chávez a los malandros los había llamado bienandros. Y les decía por televisión, bienandros, venid a mí. Imaginaos, qué sé yo, al presidente en España llamando a los kinkis. Diciendo que el que en donde tienen que estar los kinkis es en su partido. Bueno, los kinkis están en su partido, todo hay que decirlo. Aunque otro tipo de kinkis distintos, no los que te asaltan por la calle. Y eso todavía me desconcertó más. Dije, bueno, realmente las estadísticas que dan o son falsas o no las dan de ninguna manera. Y como no las dan, como el problema no existe, pues cada año hay más muertos en las calles de Caracas y otras ciudades. Claro, te tienes que ir a medidas indirectas. Como, por ejemplo, la cantidad de muertos que aparecen en la morgue de Caracas cada noche. Bien, está saturada. Cuando digo saturada es que hay noches que a la morgue de Caracas llegan cadáveres nuevos y no tienen estos nichos que tienen en las morgues donde colocan a los muertos en refrigerados, ¿entiende? No tienen ya donde meterlos. Es decir, cosas de este estilo son, por desgracia, comunes. Luego, no tenemos una manera directa, pero sí al menos como lo del puente de Cucutá. Tendríamos algo parecido con la inmigración. Bueno, la inmigración de venezolanos. De hecho, no se sabe cuántos venezolanos hay ahora mismo fuera del país que han salido a causa de la situación que padecen, que es una situación muy mala. Se calcula entre 2-3 millones aproximadamente, pero son de nuevo estimaciones porque el gobierno de Venezuela de nuevo niega el problema. Bueno, los que han salido han salido a comprar a Miami o han venido aquí a España a ver la Alhambra y volverán, como cuando los venezolanos eran ricos y efectivamente venían aquí a ver la Alhambra. Es decir, no asume que la gente está huyendo del país y que se está yendo del país, además, la gente más preparada. El venezolano que tiene estudios superiores, que es un tipo trabajador que puede salir del país y que puede colocarse fuera, puede colocarse en los Estados Unidos, puede colocarse en la Unión Europea o en Argentina y allí rehacer su vida. Con dolor, porque ser un desterrado y un exiliado siempre es doloroso, pero al menos no tiene que quedarse en el país, en Venezuela, morirse de hambre. Bien, en este caso, pensándolo de nuevo de manera lateral, dije, claro, ¿por qué no les molesta que se vayan? No les molesta porque cada emigrante que se va, sobre todo el tipo de emigrantes que se van, cada venezolano que se va, es uno menos que protesta. Esas manifestaciones multitudinarias que se vieron en febrero de 2014 cuando detuvieron a Leopoldo López o el año pasado, el verano pasado, en julio, bueno, junio, julio, sí, aproximadamente fue mayo, junio, julio, aquel trimestre veraniego del año pasado, que hubo manifestaciones, unas manifestaciones masivas en Caracas y en otras ciudades, estaban formadas básicamente por este tipo de gente, la que se está yendo, la que se está yendo desde hace tres años, la que está abandonando el país. Luego el gobierno, en lugar de apenarse porque se vayan, se alegra. Es decir, algo así como muerto el perro, muerta la rabia. Que se vayan no estos, sino unos cuantos más. Bien, si seguimos con esto, con el hambre pasa exactamente lo mismo. En Venezuela oficialmente no hay hambruna, pero en cambio vemos, a través de fotografías y de testimonios personales, que la gente ha perdido de promedio 10 kilos a lo largo del último año, que los venezolanos están literalmente esqueléticos, y hoy ocultar las pruebas es muy complicado. No sé, quizá en el año 1942 era más fácil, pero en 2018 es muy complicado por la cantidad de cámaras que hay circulando por todas partes, más la movilidad propia de la gente y las redes de comunicación. Es decir, disponemos de testimonios de los que no disponían, por ejemplo, los cubanos en el año 1960 o los rusos en el año 1918, cuando acababa de implantarse el régimen de Lenin y empezó la guerra civil. Bien, esto sabemos que en los hospitales se les han acabado las medicinas, que hay ciertas enfermedades que directamente ya no tienen tratamiento, se hacen operaciones, ya ciertas operaciones no se pueden hacer porque no hay anestesia. Nos han llegado fotografías, por ejemplo, de paritorios con las embarazadas tiradas poco menos que por el suelo. Es decir, que el país está exhausto a pesar de que el gobierno no es que lo niegue, que por supuesto lo niega, sino que se niega a informar sobre el tema, a reconocerlo. Y bueno, realmente atravesamos una crisis de primera magnitud. Y esto me dio por pensar, después de constatar todos estos hechos, que a la vista está que Maduro parece dispuesto a cualquier cosa con tal de retener el poder. Incluso desatar una crisis humanitaria de primer orden. Claro, esto, decirlo así, son palabras muy gruesas. Estamos diciendo que un presidente de una república es indiferente a que su pueblo lo pase mal. Claro, que también podría ser que estuviese induciendo que lo pasase mal. Es decir, que esta hambruna y que este estado de extrema necesidad sean inducidos. ¿Cómo inducidos? Esto lo puede hacer un gobierno. Bueno, esto no solo lo puede hacer un gobierno, sino que a lo largo de la historia lo han hecho en sucesivas ocasiones. Es decir, si hacemos un repaso por las grandes hambrunas del siglo XX, fueron unas cuantas, vemos que prácticamente todas, sin excepción, fueron hambrunas de tipo ideológico, hambrunas inducidas. Si miramos el holodomor en Ucrania, por ejemplo, es la más famosa y la más letal de todas, fue una hambruna que no es que se pudo haber evitado, es que no debió haber hambruna. Se provocó a propósito para acabar con una clase social en Ucrania que era la de los kulaks, la de los pequeños propietarios. Pero si seguimos con esto, nos encontramos, seguimos tirando del ovillo, nos encontramos con que el gran salto adelante fue otra hambruna, provocada también por motivos ideológicos en los años 60 por Mao Zedong que costó 40 millones de muertos. Podemos ir a la de Mengistu en Etiopía de los años 80, esa, los que tienen miedo a la recuerdan a la perfección. Nos criamos con imágenes en la televisión de niños etíopes muertos de hambre. Tanto que hasta los cantantes ingleses y americanos hicieron un concierto de rock en Wembley, en Londres, que se llamaba USAID o África, no sé qué. Bueno, total, Bob Geldof y compañía cantaron unas cuantas canciones para ayudar al gobierno de Etiopía que lo llevaba un socialista llamado Mengistu Mariam. De él fue de nuevo una hambruna inducida. La de Zimbabue de finales de los 90 fue también una hambruna inducida. Es decir, que este tipo de cosas se han hecho previamente. No es algo que haya aparecido por primera vez ahora. Tiene cierta lógica pensarlo. Si pensamos en lo que está sucediendo allí, lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela, es decir, con gente perdiendo peso, gente literalmente muriéndose de hambre, especialmente los niños y los mayores, y automáticamente alejamos los ojos de la propia Venezuela y vemos alrededor, es decir, la cantidad de comida que hay en el mundo, caray, nos parece sorprendente porque que pasen hambre, porque hay excedente. Es decir, en el caso de Etiopía, por ejemplo, Mengistu pidió ayuda al extranjero, los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Europa, ayudaron al régimen etíope y luego lo que hizo Mengistu fue desviar la ayuda, no entregársela a quien la necesitaba. Pero en este caso lo que estamos viendo es que cada vez que se le ha ofrecido a Maduro ayuda humanitaria para paliar esta situación, Maduro la ha negado, la ha denegado, ha dicho que no la necesita. Luego, una prueba más de que quizá esté provocando esto, si no, no tendría mucho sentido. Voy más lejos. El año pasado una iniciativa nacida de los propios venezolanos que se llamaba y se sigue llamando porque sigue existiendo Rescate Venezuela, recorrieron varios países americanos, entre ellos México, Colombia, Estados Unidos, también vinieron a España y recolectaron donaciones de medicinas que son muy escasas. Pusieron puestos en distintas ciudades, en Madrid, por ejemplo, hubo y la gente pues donaba medicinas, antibióticos, bueno, cualquier cosa que uno pudiese porque en Venezuela actualmente hace falta cualquier tipo de medicina desde un paracetamol. Las llevaron allí y cuando se dirigieron a los hospitales a entregarlas, lo que se encontraron es que el régimen no les dejó entrar en hospitales que están desabastecidos de medicinas. Esto, la mujer de Leopoldo López, que es, bueno, hoy por hoy Lilian Tintori, habréis oído hablar de ella, lo denunció amargamente en su momento, dijo que no podía ser, que habían hecho un esfuerzo titánico para recolectar medicinas por medio mundo, que veían como esas medicinas faltaban dentro de los hospitales y que una vez estaban ya, habían llegado, les faltaba la última milla, morir literalmente en la orilla. Cuando estaban ya al borde de llegar, el gobierno no les deja entregar las medicinas por motivos políticos, obviamente, porque estaba Lilian Tintori detrás, pero también porque esta crisis tiene una buena parte de intencionalidad, intencionalidad en la última fase. Por supuesto, la anterior, si Venezuela ha llegado a la pobreza que ha llegado y a la extrema necesidad que ha llegado es porque han tomado todas las decisiones económicas posibles, han sido malas. Es decir, no se llega a lo actual si no es por una cadena de errores que se ha sostenido durante 15 años, una tras otra, expropiaciones, un manejo pésimo del Estado, una corrupción gigantesca, la destrucción literal del tejido productivo del país, la destrucción de la principal empresa del país que es PDVSA que produce cada vez menos petróleo, a pesar de que Venezuela tiene reservas comprobadas cada vez mayores, pero PDVSA es incapaz de extraer más, esas son las causas de fondo, pero las causas inmediatas de la penuria actual son fácilmente detectables. Puedes solucionar que este hospital tenga medicinas, lo puedes solucionar dejando entrar a estos señores con sus medicinas, porque se lo impides. Puedes solicitar ayuda humanitaria de urgencia en el mundo sobra comida, nos las hemos apañado en nuestra era para producir muchísimo, muchísimo más alimento del que necesitamos, tenemos un excedente alimentario mundial brutal, literalmente tiramos la comida, se produce gracias a nuevas técnicas agrarias, un sistema de comercio mundial muy bien, muy eficiente y muy bien lubricado y puedes hacer llegar la ayuda a cualquier rincón del planeta en cuestión de horas, esto se ve por ejemplo con los terremotos cuando cuando fue el último terremoto de Haití que fue muy devastador, esto fue en el año 2010, unas horas después habían aterrizado no sé cuántas toneladas, unas horas después, apenas había dejado de temblar la tierra y ya habían aterrizado toneladas de comida y medicinas en el aeropuerto de Haití que estaba medio destruido, habían salido aviones de carga de Estados Unidos, de México hasta de la propia España, cargadas con México, cargadas con médicos, con especialistas sanitarios y con comida, gracias a eso se alivió bastante, no quiero ni pensar lo que hubiera sido, aquello hubiera sido una tragedia, ya lo fue, sin, ya lo fue a pesar de toda la ayuda que se dio por el terremoto en sí, pues imaginaos si no hubiera podido llegar, pero llegó, hoy se puede hacer muy rápido, es decir, hoy se puede solucionar el hambre en Venezuela en cuestión de una semana, tan solo con que el gobierno lo solicita, pero no lo solicita, luego podríamos concluir que el chavismo los necesita hambrientos y los necesita también enfermos, diréis, ¿y eso por qué? ¿qué gana con esto? en principio si pensamos como personas normales nos espanta la sola idea de que un gobernante disfrute teniendo al pueblo hambreado y enfermo, bueno pues la verdad es que una de las tácticas que las tiranías han empleado con más profusión a lo largo de la historia ha sido matar de hambre al pueblo, cuando la gente está muerta de hambre no piensan protestar, piensan ver cómo llena el estómago, cómo da de comer a su hijo, es decir, cómo terminar el día en una palabra y esa gente es muy manejable, muy son esencialmente es un país de mendigos y los países de mendigos son miserables pero para un tirano son muy fáciles de manejar. De hecho si miramos en quién se inspira el chavismo y qué tipo de maestros ha tenido lo que descubrimos es que la impronta del régimen de Fidel Castro del castrismo en el bolivariano es capital en todo incluido también en esto el asunto este del hambre el castrismo de hecho tuvo su propia hambruna esta hambruna se la se la rebautizó con un eufemismo de estos castristas magistral como periodo especial cada vez que faltaba algo lo llamaban precariedad alimentaria seguramente os suenen estos eufemismos porque luego Podemos los utilizó unos cuantos años después aquí en España faltaba un producto de tal es que tenemos una precariedad alimentaria en tal cosa no, no hay precariedad alimentaria es que la gente se está comiendo las flores hubo casos en Cuba de gente que se comía las flores por suerte por suerte para cubanos y venezolanos les ha tocado padecer estos flagelos en países extraordinariamente fértiles son países tropicales donde uno echa cualquier cosa al suelo y aquello crece me contaba una amiga en Guatemala hace tres años que era de la zona de la costa del pacífico un clima tropical exuberante que cuando ella era niña y si se ponía a comer una sandía en el jardín de casa y tiraba las pepitas dos semanas después habían nacido sandías eso claro para un español y más de la meseta pues es algo inconcebible es decir que si tuviéramos un régimen como esos aquí pues moriríamos como chinches allí por suerte tanto en Cuba como en Venezuela el trópico siempre es muy benefactor pero aún con todo pasaron muchísima hambre porque realmente el país el periodo especial paralizó al país al punto que dos años después de comenzado los cubanos se echaron al mar como se han echado los venezolanos hoy en día al puente Simón Bolívar entre Cucutá y Táchira aquello fue la crisis de los balseros los que tengan recuerdos de esa época hasta hicieron una película por cierto se llamaban así balseros que se echaron fue una manada en el verano de 1994 una manada de balsas una tras otra la gente se iba como pudiese sobre neumáticos de tractor sobre tablones lo que fuese con tal de huir el hambre de esquivar el hambre al final consiguieron establecerse entre 40 a 50 mil cubanos en los Estados Unidos que todavía siguen ahí la inmigración cubana en los Estados Unidos tiene un componente casi arqueológico uno puede hacer capas como estos son los que salieron al principio estos son los marielitos bueno pues están los de la época de los balseros los que llegaron hace pues ahora hace 20 años 20, 25 años creo que esto es nada más llegar lo primero que hicieron es ponerse a trabajar en Estados Unidos lo tenían fácil porque lo suyo era tenían lo de los pies secos pies mojados que se cargó Obama antes de irse por cierto y ahora según ponían el pie en la playa que estuviese seco el pie claro les concedía la residencia y con la residencia ya podían encontrar un empleo y además en el sur de la Florida que está llena de cubanos pues no les costaba mucho y al poco estaban enviando remesas de dólares y estaban enviando productos, mercancías comida, etc. a Cuba viene San Bruna inducida por Castro con tal de no apearse del poder al final le salió redonda es decir pocas veces una una hambruna ha tenido tan buenos efectos para un gobierno tanto que Fidel Castro pudo gobernar otros 20 años más esto fue en el año 94 y él murió 20 no 22 años más él murió en 2016 sin inmutarse y sin que nadie en la comunidad internacional se lo echase en cara bien pues sobre esto es sobre lo que está aprendiendo el régimen bolivariano de ahí que cada vez sea más inasequible al desaliento y vea que se acerca y que además tiene pues una posibilidad grande de terminar saliéndose con la suya a pesar de todo lo que nosotros aquí decimos en algún momento los venezolanos se quejarán protestarán depondrán al tirano yo la verdad es que tal y como están las cosas por ahora no creo que vaya a ser así porque un pueblo muerto de hambre un pueblo que está enfermo y un pueblo al que lo mejor lo más dinámico lo más joven la parte de la población que tiene más empuje ya se ha ido como pasó en Cuba en los años 60 pues un pueblo que está tan tan dañado difícilmente puede puede levantarse puede demandar justicia es decir que volviendo sobre el principio el hambre y las cadenas han terminado en Venezuela siendo todo uno retroalimentándose mutuamente hasta el punto que si las cosas siguen así y siento ser pesimista no suelo serlo nunca pero en este caso creo que no me queda otro remedio si las cosas siguen así creo que los venezolanos van a padecer hambre y cadenas durante mucho tiempo no suelo